Producciones musicales de Ester Producciones musicales de Ester Atentame, señor capitán, atentame, señor capitán. ¡Gracias! 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 Venga a mí, capitán, este beso malgantado, este beso malgantado, este beso malgantado. Música Pues hacemos otra reina, celebrando el chozo que está Celebrando el chozo que está, celebrando el chozo que está Música 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 No es para que sobres otro dueño, no es para que llores otro brazo Música 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 Los retos patos van, estoy buscando, todo el pueblo recorriendo Para entregarme mi cariño, para entregarme mi corazón Los retos patos van, estoy buscando, todo el pueblo recorriendo Para entregarme mi cariño, para entregarme mi cariño Para entregarme mi cariño, para entregarme mi cariño Para entregarme mi cariño, para entregarme mi cariño